¿Qué piensa en el nuevo reglamento de tránsito? No estoy tan enterado de los puntos que han tratado Bueno, eso parece que está bueno Bueno, para las personas que no cometen infracciones, todo está bien Yo veo que hay puntos que están mal, hay puntos que están buenos Lucro para el gobierno, nada más ¿Las multas no le parecen muy caras? Excesivas para el costo de vida, para el sistema económico del cual estamos viviendo Las papeletas están excesivamente altas Yo estoy de acuerdo El que no quiere una multa no tiene que fallar, tiene que mejorar su manejo ¿Y de este nuevo sistema de puntos que hay por cada multa que le colocan? ¿Qué es lo que opina? No, está perfecto Está bien Bueno, es un tema que hay que analizarlo más profundamente Me parece que es muy apresurado Esto no es como si no, una tarjeta de bonos para que hagan puntos y salgan las cosas También está mal lo que hay, pero no va a funcionar nunca así ¿Qué es lo que se está pidiendo el gobierno?